El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Lucas, gloria a ti Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oración, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu Santo, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo y ser en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre, Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, Para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hemos escuchado en el Evangelio de hoy El encuentro entre Simeón y el niño Jesús Y quisiera fijarme solo en un detalle del Evangelio Las veces que aparece el Espíritu Santo He contado cuántas veces aparece el Espíritu Santo en este pasaje Y son tres veces Se dice que el Espíritu Santo moraba en Simeón Se dice que el Espíritu Santo le había dicho a Simeón Que no iba a morir antes de ver al Cristo del Señor Y se nos dice que el Espíritu Santo Llevó a Simeón al templo Y ahí en el templo Simeón se encontró con el niño Jesús Queridos hermanos Qué importante es Tratar al Espíritu Santo El Evangelio de hoy nos dice que Simeón era justo Era piadoso Esperaba la salvación de Israel Y todo ello Es efecto de que en él estaba el Espíritu Santo Si tú te abres al Espíritu Santo Serás justo Serás justo Serás piadoso Serás una persona de esperanza No serás una persona desesperada Desanimada Desinflada Qué importante es abrirse a la acción del Espíritu Santo Es el Espíritu Santo el que nos lleva a Jesús Y estando con Jesús estamos en la luz Es el Espíritu Santo el que hace que amemos de verdad Hemos escuchado hoy en la primera lectura Como San Juan nos dice Que quien aborrece a su hermano no está en la luz Queremos estar en la luz Queremos estar con Jesús A quien debemos tratar todos los días Al Espíritu Santo Yo les dejo una tarea para sus casas Cuando vean a sus casas Abran sus Biblias Y busquen Galatas 5.22 al 23 ¿Qué van a buscar? Galatas 5.22 al 23 Ahí se van a encontrar con los frutos del Espíritu Santo Que son Los tres primeros frutos Ya nos están diciendo lo que hace el Espíritu Santo en nosotros No voy a mencionar los doce frutos No me gusta hablar mucho Los tres primeros frutos del Espíritu Santo son La caridad El gozo Y la paz ¿Cuáles son los tres primeros frutos del Espíritu Santo? La caridad El gozo Y la paz Y esos tres frutos Los encontramos en Simeón Porque en él estaba el Espíritu Santo Era un hombre de caridad Amaba a Dios Y si tú amas a Dios Amaras al prójimo Simeón era un hombre alegre Tenía el gozo del Espíritu Santo Por eso se goza Cuando ve al niño Jesús Lo toma en sus brazos Y proclama el niño llamado Nun dimitis Ahora Señor Según tu promesa Puede dejar a tu siervo Y ser en paz Y en el corazón de Simeón Había paz Porque se dejaba guiar por el Espíritu Santo Queridos hermanos Necesitamos del Espíritu Santo Y más aún En estos tiempos tan difíciles Que está pasando la iglesia Hoy se recuerda A un obispo mártir ¿Alguien sabe su nombre? Santo Tomás Becket Hay una película Les recomiendo que la vean Santo Tomás Becket Fue arzobispo de Canturberry Inglaterra Y por defender los derechos de la iglesia Fue asesinado por el rey inglés Enrique II Y fue asesinado en su misma catedral Y antes de morir Santo Tomás Becket Dijo Muero en nombre de Jesús Y de la iglesia Lo masacraron en su misma catedral No cedió Ni un centímetro En la defensa De los derechos de la iglesia Amaba la iglesia Santo Tomás Becket Sufre el martirio Porque en él estaba el Espíritu Santo Si en nosotros está el Espíritu Santo Vamos a ser fuertes en la fe Y aunque veamos cosas malas Dentro de la iglesia Nuestra fe va a estar intacta Porque el Espíritu Santo nos fortalece Pidámosle hoy a María Santísima Nuestra Madre Que nos ayude a abrirnos Todos los días al Espíritu Santo A invocar todos los días Al paráclito El paráclito Hace que vivamos siempre En Cristo Jesús Que así sea Hermanos En el Evangelio de hoy Aparece tres veces El Espíritu Santo El Espíritu Santo Moraba en Simeón El Espíritu Santo Le había dicho a Simeón Que no moriría Antes de ver a Cristo El Señor El Espíritu Santo Lo llevó al templo Y ahí Simeón ¿Con quién se encontró? Con el niño Jesús El Espíritu Santo Nos lleva para encontrarnos Con Jesús El Espíritu Santo Nos hace fuertes Hoy recordamos A un obispo mártir Santo Tomás Beckett Quien fue asesinado En su misma catedral Porque no cedió Ante la prepotencia Del Rey Enrique II De Inglaterra Tenemos que ser fuertes En la fe Y para eso necesitamos Del Espíritu Santo ¿Qué texto van a leer hoy En sus casas? En la Biblia Gálatas 5 22 al 23 Ahí aparecen Los frutos del Espíritu Santo ¿Cuáles son los tres primeros frutos? Caridad Gozo Y paz El Espíritu Santo Nos lleva a amar de verdad Trae gozo Alegría Y paz Que la Virgen Nos ayude A tratar todos los días Al Espíritu Santo Vamos a encomendar De manera especial A presidio María Madre de la Verdad En su aniversario Que la Virgen Cura con su manto maternal A todas las hermanas Legionarias Dios te salve María Lleneres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío En ti confío En ti confío Dulce corazón de María Sed la salvación Del alma mía San José Ruega por nosotros Santa Faustina Kovácska Ruega por nosotros